hola familias soy maría espinoza karateka y toledana y como veis yo también entreno en casa y estos días no se para convertimos los salones en gimnasios las garrafas de agua en pesas los picaportes en soportes para gomas pero seguimos manteniendo la ilusión y las ganas voy a arreglar un poco y ahora saludo como es debido hola chicos bueno lo primero deciros que espero que la mayoría que estéis viendo este vídeo estéis sanos que es lo más importante ahora mismo y los que no mucho ánimo y mucha fuerza porque vamos a salir todos juntos de ésta bueno como habéis podido ver en el principio del vídeo en estos días hay que adaptarse y quedarse en casa pero eso no implica que nos paremos nosotros cada uno con sus recursos estoy segura que le está dando la imaginación para poder entrenar de cualquier manera es duro pero lo dije antes todos juntos vamos a salir de ésta yo por ejemplo lo que más he hecho de menos es un tatami en el que botar como se nota que no soy de la vieja escuela que entrenaba en parque y bueno el tatami y un sparring que no sea una columna pero los deportistas somos así no nos podemos estar quietos ni aunque nos obliguen además estoy segura que muchos estaréis convenciendo a los familiares para que también hagan ejercicio con vosotros pero lo que os decía antes vamos a salir más fuertes de ésta y sobre todo deciros que todo está en la mente hay que mantenerla siempre positiva para que esté activa porque es ella quien nos impulsa cada día no nos podemos venir abajo y entre todos juntos vamos a darle duro a este virus un abrazo muy grande a todos y recuerda yo me quedo en casa y tú